Hoy acá en Donington, muy bien, la verdad que muy bien, contento, la verdad que muy lindo todo, muy linda experiencia, los coches, así que nada, y más que nada estar con Rosberg, ¿no? Sí, obviamente, sí, en todo lo que sea de coches me gusta, y más lo que es la Fórmula 1, ¿no? Pero, bueno, me tendrán que enseñar un poco de los botones y después, nada, acelerar y frenar. Ah, si podemos esperar un cambio en mi carrera, por ahora me gusta el fútbol, pero bueno, nunca se sabe, por ahí cuando deje el fútbol, puedo ser corredor, puedo ser técnico, ayudante, nada, pero mientras tanto no estoy pensando en nada, solo en fútbol. Bueno, cuando para mí la competición más importante que hay en el fútbol es el Mundial, lo principal, y después, bueno, está donde estoy jugando, es la Premier League y la Champions, ¿no? ¿Qué es el fútbol del fútbol del fútbol del fútbol? Sí, recién empieza, tampoco estamos ahí, obviamente está difícil porque ahora, el año pasado, sacamos ventaja el United y nosotros al tercero, y ya era una pelea constante con ellos, ahora se agregó el Chelsea, así que va a estar más complicado, pero también va a estar bueno, así que esperemos poder, obviamente, repetirla, ¿no? Sí, hay mucha calidad en el equipo, obviamente, para el técnico, por ahí se le hace difícil también poner a once jugadores, porque los suplentes también son todos muy buenos, y nada, se trabaja día a día y se entrena full, y después en los partidos dejar todo y tratar de estar siempre en los once, ¿no? Bueno, otra vez estar en la lista de los 23 nominados para el golón de oro, la verdad que, nada, como siempre, una felicidad inmensa, a pesar de que hay miles de jugadores que están triunfando en todo el mundo, y obviamente estar entre los 23 es algo muy lindo y, bueno, nada, obviamente es muy difícil, pero, pero, estando ahí, estoy feliz, ¿no? Sí, sí, puedo imaginarme acá en el City terminando la carrera en Europa, sí, puedo imaginarme.